Esta vez, David Gahan, el carismático vocalista de The Page Mode, ha sido el centro de atención en las redes sociales debido a su llamativa llegada a la Ciudad de México. A pesar de que el aeropuerto no estaba abarrotado de fanáticos esperándolo, Gahan llegó rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad que no pasó desapercibido. Prácticamente, la seguridad hizo un círculo enorme para protegerlo cuando casi ni un alma se acercaba a pedirle fotos. La situación desató una ola de críticas y comentarios en las redes sociales y la frase nadie lo topa se volvió viral para referirse a su llegada espectacular. A pesar de que no había multitudes reconociéndolo y algunos presentes ni siquiera sabían quién era. En contraste, otro miembro de The Page Mode, Martin Gore, tuvo una interacción más cercana con los fanáticos al firmar autógrafos a su salida del hotel en la Ciudad de México. Vi hasta el final del video y no supe quién era. Pensé que llevaban alguna reliquia, pero van cuidando a un güey. Si hubiera traído unos lentes oscuros y una gorra beisbolera, ni quien lo hubiera reconocido. No quería protección, quería protagonismo. Tampoco es Dios. Quizás no lo topes, pero él movió una generación. Hoy las generaciones se conforman con el peso pluma y su música. Estás hablando de una leyenda viviente al nivel de Rolling Stones. Lo cierto es que la anticipación por la visita de The Page Mode a México fue abrumadora, ya que los boletos para sus tres conciertos en el Foro Sol se agotaron en tiempo récord. Y esto solo deja claro que los fanáticos están ansiosos por disfrutar de los éxitos de esta icónica banda de los años 80 en sus próximas presentaciones los días 21, 23 y 25 de septiembre. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Charito Ruiz envía en directa a Ernesto D'Alessio tras comentarios de su suegra. Así que si te lo perdiste, aquí te lo digo.